Hola, bienvenido a la unidad 4 del módulo 8 de configuración de una revista en OJS 3.3. En esta ocasión hablaremos sobre las categorías. Antes de comenzar, quisiera explicarte qué son las categorías. Así como el contenido de la revista puede estar clasificado en secciones, dentro de los números y volúmenes publicados, tenemos la opción de crear categorías que nos ayuden a agrupar artículos que traten sobre el mismo tema. Veamos un ejemplo. La revista Cultural Anthropology es una revista que utiliza OJS y su función de categorías. Ellos les llaman colecciones curadas. Como podemos ver, ellos utilizan diferentes categorías. Cada categoría tiene una descripción y una imagen de portada. Vamos a hacer clic en una de las categorías. Aquí podemos ver, además de la descripción e imagen, una serie de artículos que fueron publicados en diferentes números de la revista, pero que tratan el mismo tema. Esta función puede ser útil para que los lectores encuentren contenido de su interés. Ahora vamos a configurar las colecciones en nuestra revista. Vamos a entrar a nuestro panel de control. En el menú de la izquierda, vamos a los ajustes de revista. La última pestaña, después de secciones de la revista, es categorías. Aquí encontraremos enlistadas todas las categorías que hayamos creado. Vamos a hacer clic en el botón Añadir categoría. En esta ventana emergente, agregaremos el nombre de la categoría. Si esta es una subcategoría de otra que hayamos creado, aunque en este caso no es así. La ruta para esta categoría. También podemos elegir la manera en la que se ordenarán los artículos dentro de la categoría. Si queremos que se organicen alfabéticamente, o alfabéticamente a la inversa, o por fecha de publicación. Dejémoslo alfabéticamente. Igual que con las secciones, podremos agregar una imagen que sirva como portada para nuestra categoría. Podemos arrastrarle el archivo, o hacer clic en Subir fichero. Además, podemos asignar un editor para esta categoría, que se encargará de curar su contenido. Una vez que hayamos llenado todo el formulario, hagamos clic en Aceptar. Ahora, nuestra categoría aparece enlistada en esta pestaña. Recordemos que si hacemos clic en el triángulo azul al lado de cada lista, tenemos opciones que se despliegan. En este caso, solo tenemos la opción de eliminarla, si es que la categoría ya no es útil para nuestra revista. Para editarla, podemos hacer clic en el título de la categoría, y editar el formulario. No olvidemos guardar todos los cambios antes de continuar. ¡Y listo! Con esto concluye el módulo 8 de este curso. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!